De los cientos de artistas que usaste para esta película, ¿cuántos guatemaltecos? Todos. ¿Todos guatemaltecos? Todos guatemaltecos. Qué increíble. Entonces hay una mezcla de los actores que ya han trabajado conmigo en las otras películas, que aparte algunos vienen como son grandes actores de teatro y nosotros formamos a través de la academia para que pasaran al cine. Ajá, una transición distinta, sí. Y ahora ellos mismos ya son profesores de la academia y ellos nos ayudaron a formar a las niñas para que las niñas ya se conviertan en nuevos talentos. Qué excelente, Jairo. Qué felicidades realmente. Habíamos hablado allá en la Casa de la Producción, ahora que conocimos a principio de año, creo que fue, tú ya donde estás ahora operando, ¿verdad? Este monstruo. Y hablabas de esta colaboración con Hollywood y hoy estamos entonces ya ante el lanzamiento de la misma. Y qué ilusión realmente. Me imagino, porque venía yo hablando con Luis en el carro y me contaba que vos ibas a formar parte, perdón, de la academia, de los Óscares, ¿verdad? Como ya nos vas a explicar cuál es tu rol en los Óscares, primer guatemalteco en la historia. ¿Tuvo que ver Rita con esto? ¿Que ya te diste a conocer ahí en Hollywood? ¿O cómo llegó esta oportunidad? No, no sé realmente. Mira, lo que pasa es que la academia es como un grupo de profesionales. Tenemos los top profesionales de la industria que conforman esta academia y que se dedican a celebrar el cine, a nominar a los que van a recibir un premio para los Óscares y a votar por ellos. Y poco a poco van seleccionando nuevos miembros de la academia. Muchos han muerto. También es una manera de reconocer a los nuevos. Qué bueno, ¿verdad? Porque el cine ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Y vos ves que los actores siempre, gracias a la academia, pero uno no sabe qué es la academia, uno se imagina a los señores ahí, de puerta cerrada, eligiendo. Son, pero qué bien. Y bueno, ¿y tu rol cuál va a ser, digamos, estás involucrado en todas las nominaciones o para algunas puntuales, las internacionales? Yo estoy involucrado en dirección y guión y creo que, no creo que producción, no creo que solo estoy en guión y dirección. En lo tuyo, en tu especialidad. Y con eso tú nominas, analizas, o sea, seguramente entran muchos nominís y van iniciando a los finalistas. Y vemos las películas. Qué bien. Y también hay que estar atento de los nuevos talentos que surgen para poder proponer nuevos miembros a la academia. Ahora, siendo parte de la academia, ¿no te limita que de repente Rita pueda llegar a estar nominada? Me limita en votar. Bueno, esa puede votar por vos, pero tus ahora colegas la pueden nominar. Exactamente. Qué bien. ¿Y tú elegís que vaya a esa consideración o eso, cómo llega a las manos de ellos? Ahora que formas parte de la academia, tal vez lo entiendes mejor. Ahora, en Guatemala hay una academia. Ok. Que es la academia guatemalteca. Ya. Entonces nosotros tenemos que enviar la película a la academia guatemalteca. La que ustedes consideran que tiene posibilidades. Ajá. La academia guatemalteca decide si, entre las películas que llegan, cuál es la que representará a Guatemala. Ok. Y la manda. Excelente. Qué bueno, Jairo. Pues la verdad que qué ilusión. Y ahorita una gran expectativa porque habrá un mini screening y podemos ver este monstruo que creaste, ¿verdad? Que ya lo conocerá el mundo, Guatemala y el mundo. Y que, pues hoy también nos trae aquí, no voy a decir chingues más bien, pero digo, entre los proyectos que tenés, hay uno muy grande que viene, ¿verdad, Jairo? Que te está sacando tal vez del campo donde normalmente te has movido, pero que seguramente ya estás viendo la bola de nieve que se puede armar con una documental que vas a hacer. Y lo vamos a dejar así, relacionado al mundo del deporte en Guatemala, ¿verdad? Exacto, sí. Que le vas a dar una perspectiva muy fresca. Pero fíjate que yo no siento que me estés sacando de donde vengo, o sea, para... Ajá. Bueno, sí, porque... Para mí es una historia. No se limita al deporte, ¿verdad? Exactamente. Y es una historia bastante amplia y en el fondo es contar historias. Sí. Contar historias. Qué bien. Eso es lo que nos gusta. Excelente. Nos gusta. Rita, ¿cuánto dura, digamos, la vida de Rita en los cines antes de que ya se vaya a alguna plataforma o a la televisión? Pues eso no lo tenemos claro. Lo que tenemos claro ahora es que el 7 de agosto estamos en el Teatro Miguel Ángel Asturias. Excelente. Y queremos que todos los que puedan vengan. Allá va a ser una fiesta grande, una alfombra roja. Van a estar todos los talentos de esta película y otros amigos... Qué bueno. Famosos. Claro, internacionales, colegas. Gente que nos ha apoyado un montón. Qué bueno. Entonces, si quieren ser parte de esto, que vengan, por favor. ¿Cómo pueden? Porque el Teatro Nacional es limitado, entonces seguramente se llenará el cupo rápido. Y las entradas están en la venta en todo ticket. Ok. Entonces busquen Rita, alfombra roja y vengan a ver la película, vengan a charlar con nosotros. Hay un coctel, una fiesta y ahí vamos a estar todos. Continuos éxitos, Jairo. Muchos con Rita ahorita. Y bueno, en la próxima entrevista probablemente ya daremos todo el detalle de lo que estábamos aquí sin mando. Exactamente. Éxitos, señores. Gracias. Señores, gracias.